La vecindad se santaneriza y la santanera se hace quinto patio porque somos prácticamente lo mismo. Y esta música popular tiene un hilo conductor que no se ha perdido, ¿no? Y es eso, el encuentro de nuestras diferentes grandes raíces que conforman nuestra identidad mexicana actual, ¿no? En La Habana ya no conoce a quien, a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestido. Canciones como Pachuco, Solín y Cumbala, así como La Boa, Bómboro y Perfume de Gardeñas, darán forma al recorrido musical que ofrecerán La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio y la sonora santanera en el espectáculo La Vecindad Santanera. Si tú escuchas a La Vecindad Santanera, o sea, ahí confluye, pues lógicamente nuestra herencia profunda, ¿no? El México profundo de lo indígena, ¿no? Con nuestros rostros, con nuestras pieles, con nuestras absolutas sonoridades y melodías. Confluye también la raíz africana, ¿no? La tercera raíz, toda la presencia afro que existe no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Pues todos los ritmos que compartimos. La Arena Ciudad de México y la Arena Monterrey serán las sedes de este espectáculo, los días 29 y 30 de mayo del 2020, en el que se dará una fusión de música y baile. Nosotros súper felices, ¿no? Porque para nosotros tocar la música de la sonora santanera representa muchas cosas. Para empezar, gozo, vida, realmente lo que estamos haciendo nosotros aquí en el escenario con las canciones de la santanera es una bendición, una bendición sonora. La presentación incluirá 26 éxitos que han dado reconocimiento a ambas agrupaciones, con un toque novedoso y homenajes a figuras de la cultura popular. Se pudo hacer un trabajo totalmente equilibrado, musicalmente hablando, artísticamente hablando, y hacer esto de la vecindad santanera un trabajo puro, un trabajo que es ya una fórmula perfecta. El set de 10 yo creo que se va a complementar de temas como, en este caso, pata de perro, cumbala, pachuco, vendrá el circo, y también viene el bómboro, viene el ladrón, viene temas como perfume de gardenias. Para mí es un honor poder compartir el escenario con estas agrupaciones legendarias en nuestro país. Son más de 100 años de tradición. Con este show, la maldita vecindad y la sonora santanera buscan brindar una fiesta al público y dejar un testimonio de su música a las nuevas generaciones. Y esto es música del corazón, que ha trascendido años y años y años. Entonces, somos prácticamente, venimos de una misma raíz y somos como ramitas de este árbol gigantesco que es la cultura popular mexicana. Durante la conferencia de prensa se ofreció una muestra del espectáculo musical en la que se contó con el emblemático cocodrilo. La vecindad santanera, música del corazón del barrio para la galaxia y el universo entero. Paz y baile.